Resumen informativo, cuentas claras, gobierno impune y corrupto, libertad en punto de cruz. Después de pasar 25 años en la cárcel, María Luisa busca incansablemente que las autoridades reconozcan su inocencia y que sus agresores sean juzgados y sancionados. La vida de María Luisa Villanueva cambió para siempre en un instante. En enero de 1998 se reunió con su expareja, el padre de sus dos hijos, en la taquería El Porqui, en Zacatepec, Morelos. Mientras esperaban una orden de tacos, un grupo de hombres con el rostro cubierto se llevaron a ambos. Este es un proyecto que busca visibilizar casos en los cuales los ciudadanos y ciudadanas han enfrentado situaciones que vulneran sus derechos y afectan su calidad de vida. Sin otros datos El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha cumplido con los estándares mínimos de transparencia y datos abiertos. Por ley, toda la información del gobierno es pública, salvo en casos excepcionales. Sin embargo, en este gobierno hay una tensión en nuestro derecho al acceso a la información y las acciones de las autoridades para resistirse al escrutinio público. De las 12.570 bases de datos con información del gobierno que están disponibles en la plataforma de datos.gov.mx, actualmente el 71% se encuentran abandonadas, sin ninguna actualización al menos en los últimos 24 meses. Más feminicidios y menos condenas A 30 años de que comenzaran a documentarse los feminicidios en Ciudad Juárez, estos crímenes siguen cobrando vidas. En lo que va de 2023, 26 mujeres han sido víctimas de feminicidio en Ciudad Juárez. Para honrar la memoria de las víctimas, organizaciones civiles y activistas se reunieron en la antimonumenta Cruz de Clavos. Las denunciantes consideran que el actuar de las autoridades ha sido una simulación, pues sin presupuesto es difícil realizar acciones eficaces para combatir la violencia contra las mujeres. De los 7.246 feminicidios que se han registrado en el país en los últimos 10 años, solo el 23.32% ha terminado en una sentencia condenatoria. La impunidad en feminicidios es del 76%. Desde 2020, Mexicanos contra la corrupción y la impunidad ha documentado en su investigación Feminicidas Libres, como los asesinos salen de la cárcel por fallas al debido proceso y no por dudas fundadas sobre la responsabilidad del inculpado. Te invitamos a leer estas investigaciones en nuestro sitio web y a suscribirte a nuestro resumen de noticias en Contra la corrupción.mx-cuentasclaras, el newsletter de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Gracias por ver el video.